Muy buenos días, bienvenidos al Mañanero de este viernes 18 de agosto del 2017, programa número 141 de nuestra cuarta temporada. Estos son nuestros titulares. Hoy en nuestro tema del día profundizaremos la aprobación de la ley transitoria para el pago del programa solidario comunal ProSol en la presente gestión, donde se reduce el monto de 6.000 a 2.250 bolivianos por familia. Conoceremos los plazos para que el gobernador promulgue la ley. En nuestro sector sin mordaza realizaremos un análisis del incendio suscitado en la cordillera de Sama la anterior semana, donde se quemó más de 12.000 hectáreas de vegetación. Veremos perspectivas tomando en cuenta en base a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que derivó el incendio en la reserva ecológica. La gobernación pretende cumplir con la promesa de plantar un millón de árboles debido a los sucesos ocurridos en la semana anterior en el incendio de Sama. Se contará con el apoyo del Pertil Sedac, quienes contribuirán con 700.000 plantines de especies nativas para realizar la reforestación. Contaremos con la presencia de las ganadoras de Tarija del evento Reinado de Belleza Bolivia 2017 de la agencia Promociones Ilusión, quienes serán las representantes tarijeñas que participarán en la edición nacional de este evento el próximo mes. Y tendremos la presencia de la Escuela de Baile Moderno África Bambata, quienes realizarán una demostración de su talento en el programa, gracias a una presentación en vivo este viernes en nuestro set.